Eres Guzmán Revisor Bópez Cuando vine a Buenos Aires el año pasado yo he visto miles de fotografías y desaparecidos hermosas, jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina, podría crecer en esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. ¿Por qué están aquí bailando solas? ¿Por qué hay tristeza en sus miradas? Hay soldados también y con su dolor. ¿Por qué desprecian el amor? Bailan con los puertos, los que ya no están. Bailan con sus padres, sus señas también. ¿Por qué? Y con sus escondos en soledad. 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 ¿Por qué están en soledad? Ahora son así La guerra negra no sol ¡Vámonos los padres! ¡Suscríbete al padre! ¡Y con sucesor! ¡No me sorprende! ¡No me sorprende! ¡No me apagaremos cuando yo sin la vida 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 ¡No me Ellas bailan con los desaparecidos Bailan con los muertos Con amores indesibles Bailan con sus padres Sus niños Con tus esposos Ellas bailan solas Bailan solas Él está pinochet Si siempre vuelve Y ese dinero que recibe Ponto se tendrá No podrá comprar más almas De sus verduras pagar Imagina a su madre Bailan con sus padres Bailan con los muertos Los que ya no están No podrá ser vencido No dejarme danzar Bailan con sus padres Sus niños No dejarme in su cm No dejarme en su Cuando Dios se abrira, donde acabaremos 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 ¡Unrealidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!